¿Quieres escuchar ese aplauso a papá para que se quede en el salón? El camino de niños y seis sexuales. Muy bien, ¿es pequeño? El camino de niños y seis sexuales. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 importante en la vida. Nada me ha traído más paz y fuerza en la vida que simplemente ser un buen marido y padre. Felicidades papá y nos da cuenta que ustedes quienes son, darles ese espacio a sus hijos en este momento, ellos van a crecer y por lo que ellos van a crecer y por lo que ellos están, van a estar orgullosos de ustedes por haber dedicado este momento que están aquí con ellos. Y es así como el Camila Niños ha finalizado su demostración de actividades de música. Ahora todos los niños pasan a su salón para el hijo de la gente para papá.